El Movilizarte tiene una función inclusiva total. Acá forman parte de esta presentación integrante del área de Olimpíadas Especiales y estudiante y profesor de Educación Física, que vienen desde el mes de marzo trabajando semanalmente en esta propuesta que nos van a presentar. Si bien es parte de una asignatura, la propuesta, en el caso de los pibes en situación de discapacidad, ellos tienen más de 18, 19 años haciendo este tipo de propuestas artísticas, que antes era exclusivamente teatro, ahora se hace actividad artística porque se mezclan distintas formas de expresarse. Así que estamos expectantes de acá para que nos presentan hoy. ¿Se hace todos los años esta actividad? Todos los años, con grupos nuevos desde lo que es la parte del profesorado. Los pibes que vienen desde el área de Olimpíadas Especiales, hay gente que tiene encima, como te digo, 18, 19 años haciendo esta actividad. Este año sí tuvimos la suerte de incluir 4 o 5 nuevos, incluso algunas son pequeñas, 12 o 13 años, y eso nos tiene ahí expectantes también porque va a ser algo nuevo, vamos a ver cómo funciona. Esperemos que viene. ¿Y vienen familias, vienen otras instituciones invitadas? Sí, está libre para poder venir, hemos invitado a muchas instituciones, y familiares de los chicos también, el grupo de referencia del profesorado y los otros estudiantes también, así que bueno, esperemos que sea una linda jornada.